Es tiempo de decir, viva México, pero el México por nosotros. Pero también es el momento de decirle a Peña que se vaya fuera Peña. Por eso estoy aquí, por el hartazgo que tengo de este mal gobierno. México huele a muerte, porque todo el territorio es una fosa común. Está lleno de asesinatos, de desaparecidos, de periodistas que por decir la verdad los matan.